Fueron identificadas las tres víctimas mortales del atentado sicarial ocurrido en la tarde de este miércoles en el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Cartago. Una de las víctimas se halló a Ana Marcela Ramírez Delgado, de 31 años, a quien según el informe de la policía le figuran antecedentes por tráfico de estupefacientes. Por el mismo hecho fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios Marco Antonio Candamil Zapata, de 65 años de edad, quien transitaba por el lugar. Llegó con graves heridas y posteriormente falleció. Otra de las víctimas es Johnny Alejandro Bedoya Suárez, de 19 años, quien fue remitido al Hospital San Jorge de Pereira, donde falleció. El comandante de la policía de Valle, Javier Navarro, asegura que ya hay pistas para dar con la captura de los posibles autores intelectuales y materiales. Tres personas más que resultaron heridas en el hecho se encuentran estables en el Hospital de Cartago. Se presenta este infortunado hecho donde resultan tres personas muertas, tres más heridas, todo derivado de violencia instrumental. Dado a ello, la Policía Nacional ha creado un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de los actos urgentes se adelanten las investigaciones. Ya tenemos información importante, elementos de información conducente que nos van a permitir esclarecer el hecho y los autores. Con este caso se elevan a 17 las personas asesinadas en lo ocurrido del año en esta ciudad, dos casos más que los presentados en la misma fecha del año anterior.